Ustedes otra vez, Lilian Gheoglanyan, en este video tutorial para mostrarles algunos detallitos de la oficina virtual. Otras funciones que de repente no tienen claras y que pueden ser sumamente útiles para que ustedes puedan aprovechar al máximo su oficina virtual. Estamos hablando en este video de personas que son usuarios del producto. No estamos hablándole a emprendedores, que también les va a ser útil, por supuesto, ¿verdad? Solamente a personas, usuarios del producto que quieren saber cómo usar mejor su oficina virtual. Vamos a entrar a la oficina virtual, una oficina virtual de Estados Unidos en español. Vamos variando los videos para que ustedes vean que son más o menos, el proceso es similar. Ok. Entra amiga. Muy bien. Vamos a finalizar una sesión que se ve que estaba abierto de otra persona. Y vamos a entrar. Correcto. En Estados Unidos dice entrar. En España dice registrarse. Es bastante difícil que alguien entienda que registrarse es entrar a su oficina virtual. Pero bueno, curiosidades de la página web de John Libby. Ya iremos mejorando todo eso porque la voluntad de la compañía es mejorar. Acá estoy poniendo el número de un miembro. Aquí voy a poner la contraseña y voy a ingresar a su oficina virtual. Ok. Perfecto. Muy bien. Así que bueno, estoy haciendo este video con el permiso de este miembro que en realidad es un consumidor. Compra a veces, a veces no, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a mostrarles cuando la persona está en recompensas esenciales, cómo es el asistente de PB. O sea, cómo le asiste este sistema, este escudo, que es un escudo que tiene la oficina virtual, para asegurar de que ustedes no bajen de cierto, de cierta cantidad de puntos para la compra. Otra cosa que les voy a mostrar en este video es cómo ustedes pueden utilizar los puntos que tienen, ¿verdad? Los PB, aquí, donde se ve el saldo de recompensas y también cómo pueden utilizar sus créditos disponibles. Entonces, fíjense ustedes, aquí esta persona tiene 11,30 de recompensas, que es lo que se le quedó de algún pedido que hizo y utilizó los puntos que se le van acumulando del programa de recompensas esenciales. Aquí tiene 92,42 de crédito, que probablemente sean de un par de inscripciones, ¿verdad? O una inscripción y algún otro bono, que cuando es pequeño no se envía el cheque ni se deposita, se deja aquí como crédito. Y entonces vamos a suponer, vamos a empezar por explicar cómo usar estos puntos, ¿sí? Estos créditos y estos puntos cuando van a ser un pedido. Va a tener que ser en un pedido rápido, no lo van a poder utilizar en su pedido de recompensa, porque nos estarían regalándole puntos de recompensa para comprar en un pedido de recompensa. Eso sería regalo doble y no eso, o sea, no tendría mucho sentido económico para la compañía. Pero ustedes van a hacer un pedido regular y vamos a suponer que van a comprar, bueno, yo me voy a sacar las ganas de comprar aceite para los animales, que no hay en ningún otro lugar. Me voy a comprar unos cuantos de aceite para los animales, ¿ven? Tres, me voy para abajo, aquí está el resumen del pedido. Fíjense que marqué, oh, oh, estaban marcadas más cosas, vamos a eliminarlas. Vamos a borrar esto, que es un pedido rápido que habíamos hecho para esta persona, ¿sí? Este, y que ya se hizo. Simplemente voy borrando, porque me quedan guardados los pedidos rápidos. Cuando yo intento hacer un pedido rápido, queda como en la memoria, el recuerdo de lo que yo ya iba a pedir antes. Pero lo borro y listo. Listo. Lo único, voy a pedir tres cositas, ¿sí? Tres cositas para los animales. Fíjense ustedes que son un total de 50 con 50, ¿ok? Entonces yo voy a finalizar la compra, o sea, voy a pagar, voy a seguir el proceso. Y me dice que solo el que tiene el escudito este, solo este, de KidSend, no de los animales, se puede canjear por recompensas. Ah, mira, yo no lo sabía, así que, ¿qué hago? Voy para atrás, ¿ok? Y voy a poner cositas que sí las puedo canjear, porque yo lo que quiero es aprovechar mis puntos. Así que voy a sacarlo de los animales. ¿Ven? Este de animales lo quito. Este otro de animales lo quito. Y voy a poner otras cositas. Dice, comprado. Vamos a poner cositas para los niños. No los estoy comparando con los animales, simplemente. Vamos a poner los productos para niños, a ver si sí me los permite. Miren, ¿ven? ¿Ven que tienen el escudito este? Cuando tienen ese escudito, sí se pueden canjear por puntos. Genial. Todos los productos de los niños se pueden canjear por puntos. Bien, entonces me quedaron 88,75. Voy a finalizar la compra. Todos los puedo canjear. Y cuando voy a pagar, ¿verdad? Acá ya tengo elegido el envío por FedEx de 5 días. ¿Verdad? Elijo el FedEx de 5 días. Acá está la dirección de la persona a la que va a ir. Y paso siguiente. Y aquí es donde me da la posibilidad de canje. Ya tengo a la derecha la cuenta y tengo a la izquierda la tarjeta con la que voy a pagar, etc. Y dice créditos. Yo toco aquí y me van a aparecer que tiene un balance de 92,42. Ah, qué bueno. Lo puedo descontar. Entonces puedo utilizar ese dinero. Y dice balance de crédito 92,42. Entonces, ¿cuánto voy a usar? 92,42. Me quedaron cero. Genial. Pero fíjense aquí, me lo van a descontar. Lo único que yo voy a pagar si uso mi crédito son 14 dólares. Vamos a ver si también puedo usar los puntitos esos que me quedan. Pero, ¿saben qué? Que son tan poquitos que no me cubren ninguno de los productos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no me salió como posibilidad. Porque son solo 11 puntitos los que me quedaban a esta persona. Y los productos todos salían más de 11. Entonces, para que ustedes puedan canjear por puntitos de recompensa, tienen que coincidir o ser superior los puntitos que les quedan al producto que van a comprar. ¿Se entiende? ¿Me explico? En otro video les voy a explicar por separado esto para que les quede bien claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, el subtotal era 88,75. El envío, que allá se llama despacho, es 9,99. El total de impuestos. Esta persona tiene puesto donar por redondeo, pero se puede quitar si no quiere redondear en ese momento. Pero, en realidad, yo siempre recomiendo que todos redondeen porque es la manera de apoyar a la Fundación New Living y que se sigan haciendo las maravillas de cosas que se están haciendo alrededor del mundo. Fíjense que lo único que va a pagar esta persona son 14,58. O sea, que se va a llevar cuatro productos para niños solo por 14 dólares. Súper barato. Muy bien. Como les estoy mostrando y no lo estoy haciendo, pues, bueno, vamos a pasar al paso siguiente. Que de cualquier manera no hay problema. Y no voy a llegar al pago, ¿verdad? Bueno, entonces, sigo, adelante. Recién aquí, cuando aprieto este botón, es que se va a poner el pedido. ¿Ok? Antes no estaba puesto, solamente estaba mostrando la cuenta. Esto es igual en España y es igual en México. Muy bien. No voy a poner el pedido porque simplemente les estoy haciendo una demostración, ¿sí? Así que espero que les haya quedado claro cómo pueden usar esos créditos que aparecen en su cuenta. Presten atención que a veces no ven que hay crédito. Y en el próximo video mejor les muestro por separado cómo usar sus puntitos. Y en otro video les muestro por separado cómo prestarle atención al asistente de PB. Porque si lo pongo todo en este video, tal vez le genera un poquito de confusión. Sobre todo a los nuevos miembros. Así que, bueno, si inscribiste a una amiga y te quedó crédito, pues, lo puedes usar para hacer tu compra. Siempre que sea un pedido rápido. ¿Ok? Es un pedido aparte del que tú tengas reservado para recompensas esenciales. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que te haya sido útil y nos vemos en otro video tutorial.